Hola a todos, este vídeo solamente es un consejo para que veamos que en electrónica ahorrar dinero recuperando componentes nos puede salir bastante a cuenta y tampoco tenemos que gastarnos mucho dinero en material, sencillamente con un soldador de los baratos, de los sencillos de punta ancha, cosa que es bastante importante y 60 vatios nos puede venir ideal para desmontar los componentes de las placas, un soporte casero que tanto nos sirve para limpiar la punta del soldador, como ya os he mostrado en otros vídeos, la idea fue de mi amigo Manolo Romero de Senreparos CV y adaptándole al soporte, realizándole de una forma especial en uno de los costados, tenemos igualmente un punto de limpieza y un punto de apoyo para el soldador, aparte, si realizamos una serie de herramientas caseras, tal como os mostraba en otros vídeos por ejemplo, una punta afilada tipo punzón, un gancho, un punzón más estrecho que la punta la tenga redondeada y no nos pinche, no serviría para empujar los componentes en los huecos de las placas y una serie más de ganchos, pues lo dicho, nos puede ser de utilidad a la hora de extraer componentes, pues nada, si nos ponemos a extraer componentes, tan solo tenemos que ir calentando los puntos de soldadura y vamos estirando de los mismos con los punzones que hayamos realizado, vamos a hacer un par de ejemplos y vemos como los componentes van cayendo con relativa facilidad, podemos ir extrayendo los mismos, ya digo, con bastante sencillez, dependiendo del componente que tengamos que extraer, utilizaremos una herramienta o utilizaremos otra, vamos sacando y tal como veis, con un soldador de la potencia adecuada, un soldador de 60 vatios, solamente dedicando unos minutos podemos recuperar completamente o prácticamente la mayoría de componentes de las placas electrónicas, por lo tanto nos puede permitir ahorrar dinero a la hora que necesitemos material, no tengamos que ir a buscarlo al comercio, no tengamos que comprarlo y tengamos componentes para otros montajes o otras reparaciones, pues ya veis solamente un soldador de unos 5 euros, un soldador de 60 vatios que podéis comprar prácticamente en ferreterías o en multitud de sitios, realizar unas cuantas herramientas caseras, punzones, garfios y demás, podemos ir recuperando componentes y ya digo, ahorraremos dinero, que es lo que nos interesa, poder desarrollar el hobby o la labor cotidiana que tengamos, la profesión, ya digo, ahorrar unos euros o unos dólares según el caso, pues nada, un saludo para todos y que sigáis viendo los vídeos, repara tú mismo, sigo con el desmontaje de la placa y aprovecharé pues la mayoría de componentes que pueda sacar.